Sí, ya sé que sin ti mi mundo acabó Pero no pienso seguir con este dolor que me da tu amor Y sí, ya sé que te amé, que no procuré Cuidar un poquito de mí, que todo entregué y todo perdí Porque tú por mí no sientes nada, no dices en cada mirada No vivo en tu sueño, yo no soy tu dueño Te vi todas mis fantasías, los brazos en los que dormías No fue suficiente, me van a quererte Perdí a mi madre y seguí No creo morirme sin ti